Noticia desde los tribunales de justicia, mucha atención porque tiene que ver con la batalla legal que enfrenta el ex ministro Carlos Bielman. Hugo Morales tiene los detalles, lo escuchamos. Gracias Alan, muy buenas tardes. Efectivamente se reactiva en el sistema de justicia el caso Lintiarnito. A pocos días que se finalice el plazo de investigación y de esa cuenta la juzgadora escucha diferentes peticiones. En esta oportunidad el abogado de ascensor ha solicitado que se acepte como analista a un profesional en la materia de fotografías. ¿Para qué? Para que este profesional pueda analizar unas fotografías que tiene el ministerio público que están dentro del expediente para que se pueda determinar si la persona que aparece en esas fotografías es el ex ministro de Gobernación Carlos Bielman. Porque según la fiscalía en ese momento Carlos Bielman estaba agrediendo a unos privados de libertad que se habían fugado con ciertas características físicas. Entonces el objetivo del abogado de ascensor para proponer a este analista es de que el experto en la materia pueda determinar ante el juez competente si la persona que se encuentra en esa fotografía es Bielman, si las fotografías realmente son originales o tuvieron alguna alteración y de esa cuenta puede demostrar que su patrocinado no tuvo ninguna participación en estos hechos de tortura. La diligencia continúa pendiente que se escuche otra pregunta del abogado defensor de Bielman de rechazar un peritaje de un sociólogo propuesto por la Fiscalía Especial. Todo esto en el caso El Internito donde la tercera semana se estará entrando a discutir en un plazo de cinco días si el proceso se debe o no abrir a un debate oral y público. Es la información, adelante en estudio. Excelente Hugo Morales desde Torre de Tribunales, definitivamente este es un caso emblemático, sigue dando mucho de qué hablar y seguramente continuará de la misma manera. Recuerde que nosotros lo vamos a mantener al tanto acá, minuto a minuto de lo que ocurre en Torre de Tribunales con todas las noticias judiciales.